Yo quiero amarte siempre y estar enamorado de tu presencia Espíritu Santo sentirte aquí a mi lado tan dentro de mi vida me llena de paz y gozo el alma tan solo con tu amor podré vencer la tentación y el enemigo no podrá vencerme porque estoy tan lleno de tu amor y de tu santa ansión tan lleno de tu amor y de tu Espíritu Santo soy más que un vencedor porque te tengo conmigo y un ejército podrá vencerme porque estoy tan lleno de tu amor y de tu santa ansión tan lleno de tu amor y de tu Espíritu Santo soy más que un vencedor porque te tengo conmigo y un ejército podrá vencerme porque estoy contigo mi Jesús yo quiero amarte siempre y estar enamorado de tu presencia Espíritu Santo sentirte aquí a mi lado tan dentro de mi vida me llena de paz y gozo el alma tan solo con tu amor podré vencer la tentación y el enemigo no podrá vencerme porque estoy tan lleno de tu amor y de tu santa ansión tan lleno tan lleno de tu amor y de tu Espíritu Santo soy más que un vencedor porque te tengo conmigo y un ejército podrá vencerme porque estoy tan lleno de tu amor y de tu Espíritu Santo y de tu amistad tan lleno de tu amor tan lleno de tu amor tan lleno de tu amor y de tu Espíritu Santo soy más que un vencedor Soy más que un vencedor porque te tengo conmigo Ni un ejército podrá vencerme porque estoy contigo mi Jesús Gracias por ver el video